Mínteme Mínteme acerca del amor Que por mi siente tu corazón hoy Mínteme Dime que tu vida sin mi no existe Que jamás me dejarás solo y triste Porque el destino lo quiso así Mínteme Dime que tu amor solo es para mi Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tu sabes que vivo en ti Solo en ti Esta noche no te dejé solo Quédate a mi lado con mentiras Mínteme acerca del amor Que por mi siente tu corazón Mínteme Mínteme Dime que tu vida sin mi no existe Que jamás me dejarás solo y triste Porque tu sabes que vivo en ti Mínteme 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 Dime que tu amor solo es para mi Que jamás pensaste en dejarme ir Mínteme Porque tu sabes que vivo en ti Porque tu sabes que vivo en ti Mínteme 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 Mínteme